En las operaciones militares contra el terrorismo se utilizarán nuevos fusiles y armamento israelí. Ya llegaron a Ecuador más de 5 mil fusiles Arad de última generación, fabricados en Israel, para mejorar la capacidad de reacción de los soldados del ejército. Vamos a reemplazar todos los fusiles, los cascos y los equipos individuales de combate que tienen los soldados. Es el fusil Arad que es de fabricación israelí. Soldados de élite de la Fuerza Terrestre realizaron prácticas de tiro, pruebas de campo y calibración de los fusiles calibre 5.56. Tienen una capacidad y potencia para disparar de 700 a 1.000 cartuchos por minuto. Alcance superior a un kilómetro, mira láser. Es un fusil versátil para combates en áreas urbanas. El comandante del ejército, Gustavo Acosta, señaló que estas armas están listas para ejecutar las operaciones que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas planifiquen para enfrentar a las organizaciones narco-delictivas consideradas por el COSEPE como terroristas. También se adquirieron chalecos y cascos para equipar a las unidades. Para el nuevo armamento y los equipos de protección del ejército, el estado invirtió 15 millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!